Una cancha de pádel forma parte de las nuevas atracciones que ofrece la sede social de la cooperativa Capiatá a los asociados. Un espacio de recreación, un espacio que también los socios solicitan, porque es un deporte nuevo. Vamos a decir que en nuestra sociedad es muy poco todavía, la gente más pudiente son los que tienen un espacio para poder practicar este deporte. Y nosotros creemos que nosotros, los socios de Capiatá, nos merecemos también poder practicar ese deporte. Hicimos el esfuerzo, hoy habilitamos, hoy se inaugura y desde hoy ya se puede usufrutuar, los socios pueden venir a jugar pádel en Capiatá.